Con mucho orgullo les presento esta nueva entrega en la que realizaremos el ring total corporal más facial de nuestro personaje en Maya. Los puntos a tratar serán creación del esqueleto, orientación del esqueleto, esquín básico para probar el ring, controlando las piernas con squash y stretch, switches para activar el volumen y stretch, atributo para redimensionar las piernas con stretch, ribbons para suavizar las deformaciones y lo mismo para los brazos, controlando el torso, squash y stretch, y switches para activar el volumen y stretch. Veremos también escala del rig, space switches, skinning, curvas dinámicas en las antenas, Rig facial, bastante intuitivo y manejable para deformaciones extremas para mayor estilo karting. Si no tienes miedo al conocimiento y no deseas quedarte atrás, te espero en clases. ¡Gracias! ¡Gracias!